Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día 8, lunes 8 de noviembre, al domingo 14 de noviembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Dory Virtue, que son nuestras acá, y me guío por mi intuición. Pues si escuchas a uno de mis canarios que nos está dando la bienvenida para esta lectura, lo cual me da mucho gusto. También hay unos periquitos, y bueno, a mí la verdad me encanta el cantar de las aves. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Utilizo tres cartas. Agradezco cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Este, si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. No solo suscribirte, sino darle click a la campanita y escoger las notificaciones, las preferencias de las notificaciones, para que te avisen cada vez que suba un video. Muy bien. Y de la sanación con los ángeles, también de Dory Virtue escojo una sola carta. Y bueno, les quería comentar la vez pasada, una de problemas para poder transferir de la cámara a la computadora los archivos de video. Y para poder editarlos. Y bueno, ya no sé si todavía siga por ahí Mercurio Retrogrado o ya terminó. Pero la verdad fueron casi 14 horas para algo que normalmente me toman 4 horas. Bueno, esperemos que esta vez ya no existe ese problema. Según yo hice algunos cambios también de software en la computadora y que ya no deberían haber estos problemas. Pero bueno, siempre nos pide el universo mucha paciencia. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren qué tal se repite. Mercy, gracia. La gracia propia y la gracia divina. Bueno, es la misma carta que salió la semana pasada. Como comentaba, es el arcángel Gabriel del lado izquierdo con la glaviola. Y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás. Entonces, bueno, empezamos con nosotros mismos siempre. Y de ahí partimos hacia los demás. Entonces, ya no voy a comentar mucho. Ya comenté algo la semana pasada acerca de esta carta. Y no significa tampoco de que no cumplimos con el cometido la semana pasada. Pero simplemente sigue la misma energía. Siguen pidiéndonos estas virtudes, pues, ¿no? De ser amables y considerados con nosotros mismos y con los demás. Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice fe. Y es el arcángel Miguel. Y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y mí mismo, mi misma, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Bueno, no sé ni siquiera si se me entienda con el canto de los canarios. Ahí está todo uno este que, bueno, tiene, es el Pavarotti. De hecho, así le voy a poner, yo creo, como nombre. Bueno, este, como dice la carta, la fe es inquebrantable. Y la falta de fe es cuando tenemos duda, ¿no? Cuando, ah, sí, no, no sé, tal vez, ¿no? Y en donde hay fe no hay duda. O sea, es realmente una certeza absoluta. Ya hay hecho varias analogías en cuanto a la fe. Entonces, bueno, nos están pidiendo mantener nuestra fe en alto, ¿no? Con la ayuda del arcángel Miguel. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, sanación, sanador. Bueno, esta carta, justamente en miércoles y jueves, jueves, es el día del arcángel Rafael. Ha salido ya como tres o cuatro veces en este año, justamente en esta posición. Y dice, arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. De hecho, creo que esa carta salió justamente en esta posición la semana pasada. Entonces, es de llamar la atención que dos cartas se estén repitiendo. Y bueno, nos estén pidiendo justamente el armonizar estas situaciones, ¿no? Puede ser que sea una situación laboral, puede ser que sea familiar. Pero como fuera, nos están pidiendo armonizar, sanar la situación. Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, relaciones. Entonces, bueno, ya quedó más que claro. Y dice, arcángel Rafael, ayúdame que se cumpla el plan divino. Y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo a lo del divino. Amén. Y entonces, bueno, justamente, pues no sé qué es lo que va a pasar, pero justamente esto de armonizar o sanar, por un lado puede ser que nos estén pidiendo cerrar los ciclos y empezar uno nuevo y que lleguen personas nuevas a nosotros. Como decía del coaching ontológico, las mismas aves, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Pues puede ser que sea eso. O puede ser que ya se sane y que se cierre el ciclo, se mantengan todavía las mismas relaciones, las mismas personas. Pero esto ya está sanado, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Esta es carta para todos nosotros. Muy bien especial para ellos. La carta dice, escuchar. Yo he notado que mucha gente no sabe escuchar, o no quiere también, ¿no? Este, y es muy importante. Cuando queremos tener una comunicación debemos de escuchar siempre a la contraparte. Y muchas veces cuando estás en una conversación o de hecho en una discusión, este, la mayoría de las veces noto que la gente ya tiene preparada una respuesta antes de que yo diga algo. O sea, ya está como programada, ¿ah? Ya tiene su discurso y su monólogo y de ahí no la vas a poder sacar, ¿no? Entonces realmente es importante abrir nuestros corazones, sobre todo, y escuchar con paciencia, con calma. Y realmente digerir lo que nos dijeron, la forma en que nos lo dijeron, y qué es lo que tratan de transmitir. Este, dando terapia también he notado que la gran mayoría de la gente desea ser escuchada. Este, hay muchas personas que les gusta, este, ser escuchadas. Entonces, por una parte puede ser el ego, que sea cierto protagonismo, ¿no? Pero otras que tal vez sean personas más recatadas, más calladas. Y si se les brinde la oportunidad de escucharles, entonces vacíen su corazón y, pues, te comparten todo lo que les preocupa. Y eso hay que saber valorarlo y respetarlo con muchísimo cuidado y con muchísimo cariño, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber escuchar. Y, este, joyitas, se me ocurre, tuve ahí un problema con una aplicación y, bueno, me dirigí a servicio al cliente, este, vía telefónica. Fue pésimo el servicio. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer por escrito mejor. Pésimo el servicio. Y pésimo en el sentido de que te dan una contestación automatizada, sea verbalmente o por escrito. Una vez que dices, no, creo que no entendieron la problemática, está basada en esto. Pues, es el segundo machote automatizado de cómo utilizar la aplicación. Que dices, bueno, por acá ni siquiera va el asunto, ¿no? Entonces, es obsoleto un servicio al cliente. Pues, si no te están escuchando, porque, pues, no le van a dar solución. Vamos a hacer una pérdida de tiempo. Tanto de parte de ellos como la parte mía. Y a mí ahí se me hace como empresario un error gigantesco de que tal vez tenga, no sé, 40 personas atendiendo a los teléfonos. Este, y brinden un tan mal servicio y esté pagando 40 sueldos. Entonces, en vez de tener a 5 personas que sean eficientes, hagan muy bien su trabajo, pudieran ganar tal vez más de lo que ganarían normalmente. Pero bueno, cada quien sabe cómo lleva su negocio y cómo hace las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser amables, hay que ser considerados tanto con nosotros mismos como con los demás. Quiero hacer este video lo más corto posible porque entonces la carga de memoria, o sea, los gigabytes que necesita, van a ser menores y va a ser más rápido el proceso. Y como no estoy seguro, si ya quedó lo de la computadora, no lo quiero hacer más largo. Te deseo una muy bella semana, espero que te encuentres muy bien. Pues ya te ofrecí un concierto, este, aquí con mis canarios. Espero que se hayas podido escuchar mi voz. Ahorita al editarlo voy a ver si no apago un poquito el canto de los canarios y subo un poquito mi voz para que se pueda entender mejor. Con mucho cariño y amor, muchas bendiciones, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima. Namasté. Namasté. Namasté.